Ya mucho esperé, un cambio de tu parte, pero nada de eso sucedió Y ya estamos aquí, escribiendo una nueva historia Naide Rojas y su grupo, Cumbia Blanc Esperé, un cambio de tu parte, pero nada de eso sucedió De nada sirvió, darte una oportunidad Y haberte entregado mi corazón Si nunca te importó Tus malas actitudes y mentiras Mucho daño ya me causaste No merezco vivir así Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir más Hoy sé que esta historia llegó a subir Ya no tengo fuerzas para seguir Yo lo di todo por ti Yo te amaba de verdad Y tú nunca lo supiste valorar Yo que todo te lo di Te entregué mi corazón Y me hiciste llorar Algún día la pagarás Viste Elegante y en la moda Tiendas viste joven Jason Puerta Sentimiento 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 En la moda Espere Un cambio de tu parte Pero nada de eso sucedió De nada sirvió Date una oportunidad De haberte entregado mi corazón Si nunca te importó Tus malas actitudes y mentiras Mucho daño ya me causaste Novedades Shalit Imponiendo moda y estilo No merezco vivir así Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir más Hoy sé que esta historia llegó a su fin Ya no tengo fuerzas para seguir Yo lo di todo por ti Yo te amaba de verdad Y tú nunca lo supiste valorar Mi querido original Calidad sin límites Y en Piura Chomas Estudios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.